Bueno, estamos haciendo una entrevista con el canal de Elías Cabrera y tenemos aquí a Allison. Y Allison está vestida hoy como médico, como doctor. Entonces, ¿por qué viniste vestida como doctora? Porque yo, ¿tú quieres ser médico cuando seas grande? Ok, muy bien, vas a ser la doctora Allison, ok. Muy bien. ¿Y hoy qué día es para nosotros? Hoy es career day. Muy bien, career day. Y aquí vinieron varias personas a explicarnos cosas, ¿verdad? ¿Cuál fue el que más te gustó de lo que explicaron? ¿Cuál fue el más interesante? El del avión, un técnico en avión, de aviones, ¿no? De que repara aviones. Muy bien. Te deseo mucho éxito, Allison, en tu sueño de lo que quieres ser doctora. Bye. ¿Cuál fue el que más te gustó de lo 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 que